Con el auspicio de TV Red, presentamos El Tiempo. Hola queridos amigos, bienvenidos a conocer el informe del tiempo para nuestra región en el día de mañana. Comenzamos con la ciudad de Puerto Natales, que se esperan despertar con cielos con nubos y edad parcial que se mantendrán por el resto del día. La temperatura máxima será de 14 grados y una mínima de 1. El Parque Nacional Torres del Paine se presentará al igual que Puerto Natales, con cielos con nubos y edad parcial el día de mañana. La temperatura mínima será de 2 grados y una máxima de 16. La ciudad de Porvenir tendrá un despertar con cielos con nubos y edad parcial manteniéndose por la tarde. La temperatura máxima llegarán a los 13 grados y una mínima de 2. Contrata hoy, obtén tus planes HD para disfrutar de la mejor imagen que te podemos entregar. Si aún no eres cliente HD, consulta por nuestros planes y precios. Visítanos en nuestras oficinas y así tendrás la mejor definición en tu hogar. TV Red, una gran familia. Continuamos el informe del tiempo con nuestra ciudad de Punta Arenas, que se espera una mañana y tarde con cielos con nubos y edad parcial. La temperatura mínima que esperamos será de 2 grados y una máxima de 13. Puerto Williams se encontrará durante la mañana con cielos nublados y neblina. Y para la tarde se esperan cielos con nubos y edad parcial y también neblina. La temperatura máxima llegará a los 12 grados y una mínima de 4. La península antártica chilena el día de mañana tendrá un día cubierto y con neblina y algunos chubascos durante la mañana. La temperatura mínima será de menos 2 grados y una máxima que no superará los menos 1. El índice ultravioleta para el día de mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas será bajo. La farmacia de turno para el día de hoy es la estrella ubicada en Ignacio Carrera Pinto 716. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo sigue en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches y nos vemos. Con el auspicio de TV Red, presentaron El Tiempo. ¡Suscríbete al canal!